Juan Luis, un gusto saludarte. En principio preguntarte, muchos expertos y políticos ya han anunciado que el ataque puede ser una agresión contra las relaciones entre Rusia y Turquía, que ya eran tirantes de antemano. Compartiste esta opinión y a quién podría favorecer este ataque. ¿Por qué? No por la lucha continua que Rusia está llevando a cabo en Siria, sino que también quiere una especie de protesta por el cambio de alianzas diplomáticas que Ankara está haciendo de manera suave con ese acercamiento a Rusia y el alejamiento progresivo de Estados Unidos y de la OTAN, ¿verdad? Ahora, Juan Luis, las repercusiones respecto de este ataque, de este asesinato llegan de todas partes, de todo el mundo, por parte de Europa, de Latinoamérica. ¿Crees que de repente esto que ocurrió, este lamentable hecho, podría unir más a los países que combaten el terrorismo en el Oriente Medio? Bueno, se trata de relaciones puramente diplomáticas que suelen suceder cuando ocurre una desgracia de esta naturaleza. Ojalá sirva para fortalecer las relaciones de los países que, en teoría, están luchando contra el terrorismo. E incluso que sirva para que Rusia y Turquía, de alguna manera, establezcan unas relaciones diplomáticas fuertes sobre bases sólidas, como lo están haciendo poco a poco de manera gradual. Yo no creo que vayan a ser afectadas, sino que yo creo que este asunto desgraciado, bien llevado, podría servir para fortalecer eso. Pero, bueno, como decía, de momento las reacciones no dejan de estar en el ámbito de la diplomacia o de la cortesía. Y esperemos que tengan alguna relevancia futura en crear alianzas más fuertes para luchar contra el terrorismo, tanto en Siria como en otros países del Oriente Medio. Juan Luis, la información va llegando de a poco, la investigación está en curso, por lo tanto hay muchas afirmaciones que todavía no pueden hacerse. Pero hay una cosa que es cierta y que realmente despierta mucha curiosidad y tiene que ver con la seguridad, con las condiciones de seguridad que debieron haber estado presentes en ese evento cultural. Y no estuvieron y permitieron que lamentablemente se pueda perpetrar este ataque. ¿Consideras que se puede inferir cierta complicidad por no haber podido garantizar esas cuestiones de seguridad? ¿O simplemente es una cuestión más de esta ola de violencia que está viviendo Turquía? Bueno, es un error de enorme magnitud, pero tampoco es casual que estas cosas puedan suceder en Turquía y a lo mejor no sucedan en otros lugares de la región. Turquía es un país que está absolutamente infiltrado por multitud de grupos terroristas que han operado libremente de su territorio para luchar contra el gobierno de Bashar al-Assad. Y que Turquía ha apoyado y ha seguido apoyando, y hoy lo hace, a grupos terroristas que combaten en el país vecino. No podemos olvidar cómo Turquía ha colaborado con el Estado Islámico, ha comprado su petróleo robado en los campos de petróleo de auxilio, o se ha beneficiado del desmantelamiento de empresas enteras o ha traficado por las antigüedades expoliadas de los nascimientos arqueológicos. Así que, bueno, podemos suponer que es un grave error, pero desde luego tiene muchísimo que ver con el papel, con esa política de doble rasero, o de complicidad que Turquía ha tenido con los grupos terroristas que combatían al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Gracias, Juan Luis, por ayudarnos a pensar en este contexto tan tumultuoso. Ha sido el analista internacional Juan Luis González Pérez con el análisis del ataque al embajador ruso en Turquía.